¿Cómo puedes conseguir que tus planos de Revit te queden tan bonitos como los que llevas haciendo toda la vida en AutoCAD? En este vídeo quiero enseñarte cómo pasar de esto, el clásico modelo horribilis preparado para Revit, a esto, que tengas planos preparados tanto para el caso de un concurso, que suelen ser más exigentes visualmente, como para proyecto de ejecución. Aquí Luisa Santamaría, con este es el 18 del curso de Revit. ¿Eh? Ya pensabas que no iba a hacer más, ¿eh? Pues sí, este es el número 18. Si no sabes lo que es el curso de Revit, te voy a dejar aquí todos los vídeos desde el principio. Y algunos de ellos tienen ya más de 30.000 reproducciones, así que te doy las gracias si has estado viéndonos y apoyando esta lista que tenemos en este canal. Vamos a ver esos 7 pasos que tienes que seguir para que te queden súper bonitos los planos en Revit. Paso número 1. Tienes que hacer una lista de esos planos, qué planos va a haber y qué quieres que tenga, y tener claro qué vistas van a tener esos planos. ¿Por qué hacemos esto lo primero, la planificación? Para trabajar solo una vez y trabajar lo justo y necesario. Te enseño el proyecto de Revit que estamos llevando. ¿Qué estoy haciendo yo en este proyecto de Revit? Estoy ajustando el Project Browser. ¿Por qué? Porque yo, el organizador de proyecto, lo organizo de forma que todo el mundo va a saber o va a dividirlo en tres grupos. Uno, la S, que son para sheets, que es para planos, lo que va directamente a las vistas que van directamente a los planos. Otro, los que son work in progress, es decir, la W, que es lo que todo el mundo estamos tocando y son planos sucios para poder trabajar. Y la tercera es la exportación. La exportación puede servirte para exportar vistas, por ejemplo, a Lumion o a AutoCAD o a Navisworks. Y esas vistas todo el mundo sabemos que no las tenemos que tocar. Esa organización del browser, del gestor de vistas, hace que todo el mundo sepa cómo trabajar. ¿Qué estoy haciendo aquí concretamente? Aquí he creado un parámetro compartido para organizar las vistas que se llama grupo de vista. Como verás, lo genero como todos los parámetros compartidos desde un archivo de parámetros compartidos que me traigo al proyecto y se lo aplico, evidentemente, a las vistas. Una vez aplicado a las vistas, organizo al organizador de proyecto según este parámetro. Claro, ¿qué ocurre al organizarlo según este parámetro? Pues que evidentemente vas a ir todo con interrogaciones porque no le he puesto este parámetro, no lo he completado dentro de las vistas. Hay varias opciones aquí. Podemos ir seleccionando las vistas una a una e ir diciéndole, oye, pues mira, estas vistas son work in progress. Estas vistas son de plano. Estas vistas son de exportación. O también, una cosa que te recomiendo, es que cuando ajustes los grupos, lo pongas de una forma más amplia para poder seleccionar más vistas a la vez, como en este caso, que es lo que he hecho. Otros temas que tienes que tener en cuenta y ajustar, aunque no tienen que ver directamente con hacer planos, pero para que haya un orden, es si todas las vistas están en inglés o los grupos están en inglés, pues todo en inglés. Si todo está en español, todo en español. Simplemente que haya una coherencia. Y por eso, ves que aquí estoy cambiando la nomenclatura de todos los grupos de vistas para que sea coherente. Y una vez que ya tengo todo cambiado y organizado, es cuando puedo pasar al paso número 2. El paso número 2 es que te crees un plano nuevo. Para poderte crear un plano nuevo, primero tienes que tener una cartela. Yo aquí te enseño la cartela que hemos hecho en Revita Avanzado y de Estandarización, es decir, Jefes de Finpremium. Es una cartela que se adapta a todos los tamaños. Puedes tener una cartela parametrizable como esta, o si no tienes nada y partes de cero, puedes directamente partir de la que te traes Revit por defecto. Pero por favor, tiene una cartela preparada. Esta cartela, por cierto, la tenemos en esa formación. O sea que cuando entres te la puedes descargar. Una vez que tenemos la cartela, vamos a generar un plano nuevo. ¿Dónde está lo de generar un plano nuevo? Yo normalmente lo genero directamente desde el Project Browser o el organizador de proyecto. Me voy a Plano, le doy a Nuevo Plano, le elijo la cartela que quiero, en este caso A1, y ya tengo creado el plano nuevo. Genero los planos que van a generar el proyecto antes de empezar a volcarles las vistas, genero todos. Entonces voy haciendo Plano Nuevo 1, Plano Nuevo 2, Plano Nuevo 3 y cambiándoles el nombre. ¿Se puede hacer a mano? Sí. Yo aquí te muestro también una posibilidad que es automatizar esa creación de planos, por ejemplo con Dynamo o con alguna de las aplicaciones que estamos viendo en la lista de aplicaciones para Revit, que te voy a dejar por aquí si no has visto esa lista. Este Dynamo lo puedes utilizar perfectamente para generar un montón de planos de forma automática que te salgan ya con el nombre bien y así te ahorras ese trabajo. El paso número 3 es completar la información que tienes en tu cartela. Sí, completamos esa información de primeras. ¿Por qué? Porque mira, así ya está, completa la cartela, es muchísimo más fácil ver si a la cartela le falta algo, si necesitaríamos incluir algo más en la misma antes de movernos o pasar al siguiente paso. En ese caso he completado todos los parámetros de la cartela con parámetros compartidos. Si tú te haces tu propia cartela seguramente también tienes de parámetros compartidos. ¿Para qué? Para que luego todos estos parámetros que tienes en la cartela puedan salir en una tabla de planificación, que eso lo explicamos cuando vivimos en el curso de Revit los temas de tablas de planificación. Por eso es súper, súper necesario este paso intermedio que tú dices, bueno, ya lo complicaré, porque en total eso siempre es lo último en el proyecto. No, complítalo, mira cómo queda la cartela con todos los datos, porque si luego, cuando ya vayas a posteriori, al final de tener todos los planos, quieres cambiar la cartela, seguro que has metido aquí una leyenda, has metido aquí una firma, has metido aquí una nota en algún plano, y al cambiar la cartela se te puede chafar, ¿eh? Así que haz este paso antes. Aún así, incluso haciendo esto, puede que luego te encuentres necesidades de la cartela y tengas que modificarlo para este proyecto concreto. Todo lo que podamos adelantar, esas modificaciones, pues mejor, que te ahorras trabajo después. El paso número 4. Antes de ponernos con las vistas ya a saco que dices, venga Luisa que ya te toca empezar a pasar las vistas en los planos. No, yo te recomiendo primero tener bien organizado todo aquello que va a hacer que imprimas bien. Lo que te recomiendo en el paso 4 es cambiar los estilos de objeto, los grosores de línea y también los estilos de línea. ¿Para qué? Para que tengas claro todo lo que va a implicar en las vistas y para que se te imprima bien después, que es un paso súper clave. Por favor, hazlo sí o sí. Los que tengan Revit por defecto está bien, pero los arquitectos españoles y muchas disciplinas, además de la arquitectura, tendemos a ser un poquito más finos de lo que hace Revit en el diseño. Entonces, ¿dónde está cada cosa? Los estilos de objeto están, si damos a OEG, veis que nos aparece el tema de Visibility, Graphics, Overwrite, pero tenemos aquí abajo. Todo lo que no se sobreescriba por vista va a estar hecho según los estilos de objeto. Entonces, se cambian aquí, aquí estarían. Y nosotros los tenemos modificados, ha sido un trabajo según el estándar de UKRI. Después, bueno, que el estándar S estaba bastante anticuado, lo hemos modernizado y lo tenemos en la plantilla especialista 3D, que también estamos haciendo con jefes del BIM Premium. Luego, ¿dónde están los estilos o los visores de línea? Aquí, en Manage, Addition and Settings, tenéis todo lo que tiene que ver con la visualización. Entre otras cosas, aparte de Fill Patterns, Material Assets, también tenéis los estilos de línea y los, y las anchuras de línea. Que es lo que más va a hacer que si esos estilos de objeto están correctos, pues que te salgan correctamente impresos los planos. Y también tenemos los estilos de línea. Exactamente igual, line styles. Ok, aquí tenéis un montón y nosotros tenemos los nuestros. ¿Qué va a hacer eso? Pues va a hacer que tú sepas cómo te va a salir impreso el plano con total seguridad porque tienes esos estilos de objeto trabajado. Y si en una vista puntual quieres cambiar la forma de visualizar, pues le das a VG y en esa vista puntual, pues puedes modificar los estilos de la misma vista. Incluso puedes cambiar las anchuras de línea aquí de la vista específica. El patrón y la anchura de esa línea. Ten en cuenta que la anchura de esa línea está definida en ese Manage Additional Settings Line Weight. Así que mucho ojo cuando dirás que Revit no te saca las cosas bien impreso porque sí te lo saca, pero claro. Tiene un trabajo, tiene una configuración. Por eso cuando trabajó con la gente de Jefes del BIM Premium, que es Revit Avanzado y Estandarización, hemos empezado por los estándares. Porque después luego todo va mucho mejor, pero tienes que tener esos estándares. Una vez que ya tenemos todo eso fijado, ahora sí es cuando trabajamos con las vistas que van a ir en los planos para que se impriban correctamente. Entonces aquí estoy simplemente arrastrando las vistas al plano correspondiente, pues para ver cómo quedan. Duplico algunas de ellas porque voy a utilizarlas para dos cosas, para proyecto de ejecución y para concurso. Y voy a hacer una plantilla diferente, lanzados concurso para lo que va a ser de concurso y otra diferente para cuando va a ser de proyecto de ejecución. Las plantillas ya habéis visto que se cambian en las propiedades de la vista a la izquierda. He dejado alineadas la vista de alzado con la planta y le he quitado ese borde de la vista en la parte de abajo. Aquí tengo una serie de colores que son los que te trae Revit por defecto. También los podemos cambiar, podemos ir entrando en la vista desde el propio plano haciendo doble clic. Y podemos cambiar el template de cualquier cosa que queramos. Por ejemplo aquí he sacado las rejillas. ¿Para qué? Para que se vean en esta vista. Y voy a cambiar también por ejemplo la leyenda de color que es una cosa que para los concursos se hace mucho. Normalmente no vas a poner estos colores estridentes que te trae Revit por defecto. Sino que vas a intentar que tengan una cierta buena visibilidad cromática. Esto se puede cambiar dentro de la propia leyenda y podemos ir modificando cada uno de los colores. Yo casi siempre tiro de cooler, que ahora no se llama así, se llama Adobe Color Win o algo así. Para escoger colores en los diseños que tengan o que sean de la triada, de monocromático, de no sé qué. Y por eso pues nuestros colores quedan bastante bien. Si trabajas en un estudio o en una empresa de arquitectura, pues este tipo de cosas se les da valor. Pero podemos cambiar más cosas como por ejemplo, yo qué sé, si queremos que la topografía no salga en rojo para concurso. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Pues nos vamos a la plantilla y dentro de esta plantilla que le estoy aplicando a estas vistas, primero puedes confundirte, no pasa nada. Yo le he dado primero a Landscape que ya sabes que no es igual que topografía. No pasa nada. Cuando te confundes a cambiar las opciones de visibilidad que no todo el mundo nos tenemos por qué saber todo de memoria, pues vas a darle OK y vas a darle OK y vas a darle OK y vas a ver que no hay ningún tipo de cambio. Y dices, ¿por qué? Pues coges el elemento y dices, ¡ah! Que está dentro de la categoría de topografía. Así que te vuelves a la plantilla y vamos a ver esa topo. Y una vez ya en topografía ya sí que puedes modificar esos colores. Este tipo de operaciones se hace muy frecuentemente cambiar las cosas solo en una plantilla. Ten en cuenta que si haces esto, todas las vistas que tengan aplicada esa plantilla van a tener las mismas modificaciones. Si te fijas aquí, solo he modificado la línea externa de la topografía. Si quiero que esas líneas de por detrás me salgan tan rojas, tengo que abrir esas opciones dentro de topografía. Y ahora ya sí que cambiar las líneas primarias y secundarias de contorno. Bueno, en las opciones de visualización, por favor, siempre toquetea todo, abre los desplegables, porque es donde probablemente vas a encontrar lo que estás buscando. Que revites así, tienes que abrir muchas veces, ¿vale? Para que te aparezca lo que tú quieres. No tengas miedo de explorar, no tengas miedo de romper platos, que todo se puede volver atrás. Y ya veis qué maravilla, estoy alzando con las líneas rojas para concurso, para llamar ahí la atención. Veis que tenéis las opciones de diseño gráfico, pero que salen en gris. ¿Por qué salen este tipo de cosas en gris? Porque tenemos aplicadas una plantilla. Así que estas opciones de diseño gráfico me van a salir en la plantilla, pero no dentro de la propia vista. Claro, muchas de las vistas las voy a tener que ir duplicando. No pasa nada por tener vistas duplicadas. Sí que te recomiendo tenerlas bien categorizadas a la hora de trabajar. Aunque las dupliques, pues les pones un nombre y las diferencias. Y voy introduciéndolas en el plano y ajustando esos bordes para ver que efectivamente me entran. Esto es una operación que tienes que hacer sí o sí cuando montas planos. Incluso aunque automatices, te pueden quedar los planos ahí en medio. Así que te recomiendo que lo vayas ajustando porque visualmente es muy importante irlo viendo según vas trabajando. A la hora de trabajar con un 3D para introducirlo en el plano. Y esto creo que va a ser interesante porque los 3D dan corraderos de cabeza. Primero, al duplicar le tienes que poner nombres sin símbolos. Veis que lo estoy ya poniendo en el grupo para que vaya a SheetsCon, que son planos de concurso. Segundo, cuando lo metes directamente en el plano, ves que te queda a veces a escalas horribles. O muy grandes o muy pequeñas. ¿Cómo podemos resolver esto para que quede bien? Bien, si te metes en la vista, primero al meterlo en un plano ya directamente le metes el crop region, que es la región de corte. La saco. Entonces para poderla manipular tienes que volverlo a sacar del plano. Veis que una vez sacado del plano ya sí que lo puedo ir girando. E ir ajustando ese crop region. Así que te recomiendo que primero tengas claro cómo va a ir la vista antes de meterla en el plano. En el caso de otras vistas da un poco más igual, pero en el 3D sí que te recomiendo que lo hagas así. Entonces luego ya lo gires y lo ajustes a como tú quieres que salga en el plano. Y seguro que haces un montón de pruebas hasta que te quede bien, como tú consideras. Una vez ajustada esa vista como tú quieres que te salga en el plano, es cuando ya sí le das a región de corte. Claro, la región de corte se te puede haber ido a Parla, pero perfectísimamente. Ahí está, en Parla City. Entonces ajustamos esos bordes para que ya te quede la vista 3D bien y la podamos volcar en el plano como la visualicemos. Y ahora ya sí que la podemos volcar. Y ahora vas a ver cómo queda esto. Una vez que lo vuelcas dices, ostras, me ha quedado gigantesco. Entonces, ¿cómo podemos ajustar esta vista 3D para que el tamaño sea coherente y decente? La respuesta no está en la parte de la izquierda, aunque podría parecer así, sino en su borde. Pues fíjate cómo es en este size crop, donde puedes tocar el tamaño de esa ventana. Si tú le das a Scale, que te recomiendo que le des a Scale para que se te guarde ese marco que tú quieres, para que te guarde las proporciones, pues aquí puedes cambiarlo y poner, por ejemplo, esto más grande. De tal forma que esto se te amplíe o se te reduce. Ahí es donde modificar las vistas 3D para los planos. Si vamos a pasar de trabajar de un concurso, un proyecto básico, un proyecto de ejecución, te recomiendo que dupliques tus vistas y que empieces a trabajar directamente con las vistas duplicadas sobre la plantilla de proyecto de ejecución. Vas a querer quitar todos los colores, seguramente, y vas a querer dejar unos planos muchísimo más limpios, muchísimo más claros de entender. Y aquí te dejo un tip pro. Si os llamadores de tip pro, te pido que me dejes un emoji de un corazón azul. Si estás trabajando en proyectos de ejecución bastante grandes o si tienes que darle mucha escala a tus planos, te recomiendo que utilices las Scope Boxes. ¿Qué son las Scope Boxes? Pues son unas cajas que te aseguran recortar correctamente las vistas, de forma que esos recortes sean coherentes durante todo el proyecto. Entonces, en este caso, yo he hecho 8 Scope Boxes que voy a ir aplicando a las diferentes vistas. Para eso, lo que te recomiendo que hagas es que trabajes con vistas dependientes. ¿Por qué? Porque las vistas dependientes funcionan de la siguiente manera. Tú tienes tu vista, digamos, padre y un montón de vistas hijos. Si tú modificas cualquier cosa en esa vista padre, eso va a hacer que todas las demás dependientes se modifiquen. Y por eso, en este caso, estoy generando vistas dependientes desde una básica para luego poder ir trabajando con ellas y modificarlas. Puedes generar las vistas dependientes una a una, eso está claro. En mi caso, lo he hecho con un Dynamo a partir de cierto punto porque ahorra muchísimo trabajo a la hora de automatizar. También puedes hacer un Dynamo que directamente te generas dependientes y les aplique esas Scope Boxes. En este caso, yo no lo he hecho así porque tenía que calcular que las cosas me entrasen dentro de lo es plano. Así que ahí veis cómo lo voy haciendo poquito a poco y cómo lo voy ajustando. Ni que decir tiene que en un proyecto de ejecución vas a querer meter muchísimo más detalle en esas vistas que van a escalar 1.100 o 1.50. Así que introduce en ese momento las cotas, las dimensiones que necesites, los números de huella de las caderas si hace falta. Pero sobre todo para hacer cotas, cotas, cotas y etiquetas, etiquetas, etiquetas por todo el proyecto. Claro, si tienes una vista padre y de ahí se pasa todas las vistas hijas es muchísimo más fácil de hacer que ir vista a vista. Aún así, comprobar vista por vista no te lo va a quitar nadie porque queremos que todas las vistas estén igual de cargadas que las otras, etcétera, etcétera. Así que vas a tener que comprobar sí o sí vista por vista. Ok, esto a nivel proyecto de ejecución. Pero tú me dirás, ¿y dónde está esa vista tan chula que he visto en la portada a nivel concurso que es de un 3D ahí con su esquina cortada en la cual se ve toda la sección? Pues te la voy a enseñar. Te voy a enseñar cómo está hecho. Esto no es una sola vista, sino que son dos vistas pegadas. Para hacer esto lo que tienes que hacer es coger una vista tridimensional. Primero, lo primero, estoy viendo si entra de forma que quede grande dentro de la lámina. Porque claro, normalmente cuando hacemos este tipo de vistas cortadas en esquina lo que queremos es que se vea bien un detalle del edificio. Entonces ahí lo vas a ver cómo lo voy ajustando. Entonces no es solo una vista, sino que son dos. Tienes que tener eso en cuenta. Ajustas los bordes. Claro, está puesto en isométrica en vez de en perspectiva. Eso se cambian las propiedades de vista. Ajustas esos bordes y piensas por dónde va a ser el corte. Y luego duplicas la vista y la pegas al lado. Tan sencillo como eso. El tema de que te quede justamente en la espina pues es un poquito más trabajoso. Y ya puedes ver como a mí pues personalmente me cuesta el tema de que me quede exactamente como quieres. Porque te pones a ajustar un poquito más adelante la caja de sección o un poquito más atrás. Eso que me habéis modificado todo el rato es una caja de sección. Y es lo que estoy haciendo, simplemente ir ajustándola. Una vez que ya lo tenemos perfectamente en esquina y ajustado es cuando volvemos a tocar las opciones de visibilidad. En este caso yo en la plantilla de las vistas. Porque claro, le he aplicado la misma plantilla a las dos. Cualquier cosa que cambie en la plantilla de uno se me va a cambiar en la otra. Este tipo de secciones son una prueba de fuego para revir. Que tiene muchísimos problemas a la hora de hacer las uniones de muros. Te saca líneas dobles, líneas triples y líneas cuádruples. Pero si lo sabes trabajar pues es fácil. Veis que he cambiado las opciones de vista para que en sección me aparezca ese rojo. Y que la persona que esté viendo esto sepa perfectamente cuál es la parte que está siendo seccionada. Y en este tipo de vistas vas a tener que tocar muchísimas cosas. Vas a tener que hacer, por ejemplo, invisibles. En este caso yo tenía muchos links, muchos enlaces. Cada habitación es un enlace y por eso se ve esa separación en la cubierta. Yo he tenido que hacer líneas invisibles, toquetear, diferentes tipos de detalle. Para que finalmente te quede la imagen que has visto en la portada del vídeo. El paso número 6 para mí sería revisar e incluir todos los detalles oportunos que estimes. Por ejemplo, yo en este caso al hacer la vista esta 3D me he dado cuenta de que haría falta mirar la cartela esta, por favor, todo el detalle que tiene. Haría falta meter un mono dentro de la cartela. Claro, esta cartela es la general de especialistas 3D. Entonces voy a hacer una cartela específica para este proyecto. Y a partir de ahí ya la voy a poder empezar a modificar. ¿Por qué hago esto? Porque si modifico la cartela genérica, luego suerte volviendo a ella. Así que prefiero separar por proyectos en este caso. Y una vez que ya está separado por proyectos, voy a hacer lo que es la clásica mosca de un plano. Lo podría haber hecho con una vista de leyenda, sí. Pero si lo tengo en la cartela, me ahorro ese paso de tenerlo que meter, la leyenda, en absolutamente todos los planos. Así que voy a meterla directamente dentro del title block, dentro de la cartela de la vista. ¿Qué ocurre? Si tú esta cartela la tienes súper parametrizable y empiezas a meter ahí un mono, que son líneas, o las tienes parametrizables o se te va a volver muy loco el diseño. Entonces te recomiendo que introduzcas ese mono como una familia notativa genérica y la pongas tal cual, como familia notativa genérica, en la cartela. ¿Tendrás que ajustar cositas? Sí, es posible que tengas que ajustar cositas, pero no de la misma forma que si tuvieras que introducir una leyenda en todas las vistas. Aunque también eso se puede automatizar. El último paso es simplemente imprimir. ¿Dónde está imprimido en Revit? En File, Print. Y desde ahí puedes elegir específicamente tu plano y darle directamente a imprimir y se te imprimiría. Yo aquí lo estoy imprimiendo en PDF. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando imprimes en PDF te das cuenta de si falta una línea, si falta no sé cuántos. Revisa bien tu plano antes de terminar la impresión. También además de un solo plano puedes imprimir múltiples planos. Te voy a enseñar cómo. Imprimir varios planos es tan sencillo como darle a Print, Batch, Print. Lo único que he dudado de esto es que no sé si esto viene de una aplicación que tengo yo o si es propio de Revit. Así que por si acaso voy a explicarte otra forma de hacer esto. Además de con el Batch Printer también puedes ir al diálogo este de imprimir, Print, desde Print normal y darle a combinar multiple selected view sheets into a single file. De esta forma te sacará todos los PDFs que has visto, que te he ido preguntando nombre, 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 en un solo PDF. Me parece bastante útil mencionarlo puesto que muchas veces entregamos solamente todo en un solo PDF y ya está. Así que le damos a... Aquí tenemos seleccionadas todas las sheets y le damos a OK y ponemos todo en un PDF y se pone a procesar y al final te imprime absolutamente todo en un único PDF. Ok, otras cositas que puedes hacer con los planos, y esto ya modo experimento on, es por ejemplo esto. Puedes darle aquí a un Horizontal Break. Puedes partir vistas. Y tú me dirás, ¿y para qué quiero hacer esto? Bueno, para mantener la vista partida unida y puede que en algún momento dado quieras dividirla así para poner otra vista por encima o lo que sea. Yo te lo digo, ¿ok? Y otra cosa útil de las vistas es el poder dentro de aquí View, es hacer una región, plan Region. ¿Y esto para qué es útil? Pues imagínate que yo quiero sacar aquí por lo que sea la cubierta. Hago un plan Region, ahí. Y dentro de aquí puedo cambiar el View Range. ¿Qué estoy viendo? ¿Por dónde estoy cortando? Entonces imagínate que yo aquí quiero cortar a 10 metros, lo voy a exagerar mucho para que se vea la diferencia. Y darle ok, montar aquí surside, ok. Y veis que aquí ya no estaría viendo lo mismo, estaría viendo un poquito más arriba. De hecho, esto es el piso de arriba. Y si le doy a 20 metros, ¿veis que estoy aquí viendo como un trozo de cubierta seccionada? Esto es súper útil porque a veces las escaleras nos quedan raras. Que si lo otro no se ve, que si queríamos que se viera un detalle que cae, pues yo qué sé, unos centímetros más arriba. Pues con esto de View Range lo puedes modificar fácil para que se vea bien en los planos. Y si resulta que así no lo queremos así, vale con borrar el View Range. Y no tenemos que estar superponiendo una vista a otra, ni montando las decaín. Otra cosa que te recomiendo es nunca superponer una vista con otra, que eso lo he visto cuando trabajan varios agentes de proyecto en un mismo diseño. Es muchísimo mejor trabajar en un link separado. Por ejemplo, si trabajáis en colaborativo, pues ponedlo en el mismo plano, muchachos. Si utilizas este sistema, es decir, todo el mundo trabajamos en el modelo. Si hay un agente externo, como muchos se trabajan en links, la visibilidad se controla con parámetros, todo te va a resultar muchísimo más fácil. Si os digo hasta el final de este vídeo y te ha resultado útil, por favor, déjame ese corazoncillo azul en los comentarios, hámelo saber. Si te interesan estos temas, quieres avanzar más con Revit, quieres aprender mucho más con nosotros, quieres conseguir esta plantilla, estos estilos de vista, la cartela que te he enseñado, todo lo que hemos trabajado en este modelo, te dejo por aquí GMS del Bien Premium, que está abierto ahora mismo. Y si te has perdido el curso de Revit, te dejo por aquí el enlace para que lo veas desde el principio. Un saludo. Se da bien. Chao, chao.